Oración de la noche de hoy, viernes, 10 de febrero del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Señor mío, me pesa haber faltado tus mandamientos y vengo a ti suplicante y arrepentido. Sé que te defraudé con mi falta de confianza y de gratitud. No quiero irme a dormir sin antes pedirte perdón por mis culpas, sin que derrame sobre mi vida tu perdón. Perdóname, Padre misericordioso. Dame la alegría de volver a ti. Padre bendito, me acerco a ti también con la intención de agradecerte infinitamente por todas tus bondades. Gracias, Señor, por este día que ha pasado, por lo que me permitiste experimentar, conocer y obrar. Gracias por las ideas que trajiste a mi mente, por los problemas que logré solucionar, por las deudas que pude cancelar, por las veces que con mi familia pude dialogar. Bendito seas mi Dios, tú que hiciste de todo para que yo pudiera algún día estar a tu lado. Tú que no te limitaste en obras para traerme la salvación y la vida eterna. Qué grande eres, mi Señor. Qué infinito es el amor que me demuestras. Cómo quisiera poder corresponderte a tantas bendiciones. Pero tú sabes que soy un pecador, que por más que lo intente, siempre fracaso y me dejo llevar de lo terrenal. Pero sé que con perseverancia en oración, lograré algún día adorarte y servirte como tú te lo mereces, con un corazón puro y sincero. Por eso, Padre bendito, te entrego en esta noche mi alma, para que me ayudes a mantenerla alejada de la maldad. Para que sea solo tuya, para que te pertenezca en esta y por ende en la otra vida. Llénala de ti, para que nada pueda irrumpir en ella y alejarme de tu camino. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Oh María, oh Dulcísima, oh Dueña mía, vengo a entregarte lo poco que poseo yo, pues solo tuyo soy, para que lo pongas en oblación ante el trono de nuestro Señor. Señor, te doy mi voluntad para que no exista más y sea siempre la voluntad del Padre Celestial. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.